La confirmación de si sí o si no sale el mundo de Sextal en septiembre tienen que venir en estas noticias Hola que tal, soy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y esta vez tenemos el Se avecina cambios de septiembre todo lo que se va a venir para este siguiente mes nada más, tenemos que Konami ya puso en su Twitter oficial más información acerca del evento de Aigami en el cual nos confirma una de las cartas UR de recompensa y para nuestra sorpresa, sí es una carta cúbica así que sí es posible que Aigami traiga más cartas cúbicas ya sea por su orden nivel o en el mismo evento pero bueno, como dijimos, habrá que esperar a ver porque también es posible que nos traiga unos cuantos Evil Swarm las hordas de maldad pero bueno, ¿qué es lo que hace la carta confirmada Cubic Dharma? esta carta dice no recibes daño de batalla de ataques que involucren monstruos cúbicos solamente puedes usar cada uno de los siguientes efectos de Dharma cúbico una vez por turno durante tu main phase puedes enviar una carta cúbica desde tu mano al cementerio y si lo haces, roba una carta ojo, no dice monstruos, así que puede ser cartas de magia trampa y la otra dice puedes desterrar esta carta desde tu cementerio luego seleccionar un monstruo cúbico en el cementerio y añadirlo a tu mano ¿ok? carta para recuperar siento que el segundo efecto creo que va a ser el más importante porque te crea el cementerio y aceleras tu deck el otro simplemente es en caso de que se tiró a Cubic Dharma que más bien creo que es para las otras copias de esta carta ya que podrías tirarla con esta misma carta al cementerio robar otra carta y luego ya desterrarla pero bueno, dependerá mucho de que otras cartas cúbicas nos den porque creo que en estos momentos solamente tenemos el monstruo insignia de Zera y el Behemoth esperemos que Aigami nos dé por lo menos una copia de su monstruo insignia, el Baltic pero habrá que esperar ahora sí nos vamos a lo que son las noticias de este siguiente mes lo primero es Halsberry evolucionado gana duelos para obtener la nueva carta Evo Diversidad y la nueva carta SR Lagosucho Evolutil vale, vuelve Halsberry evolucionado nos trae dos nuevas cartas vamos a verlas la primera carta la SR Evolutil Lagosucho cuando esta carta se invocada en modo normal puedes enviar un monstruo Evolsaur desde tu deck al cementerio cuando esta carta es volteada boca arriba puedes convocar de modo especial un monstruo Evolutil desde tu deck bueno, creo que lo más importante sería el segundo efecto pero obviamente el primer efecto también es útil para crear el cementerio va, carta decente y la otra carta es Evodiversidad añade un monstruo Evolutil o Evolsaur desde tu deck a tu mano solamente puedes activar una de estas por turno vale, esta es el buscador esta es una muy buena carta y me sorprende que la esté regalando Konami la verdad es que yo hubiera esperado que esta carta fuera URSR de una minicaja para poderla vender ya que con esta, pues el deck Evolutil ya se mueve muy bien para los que les gustan los Evolutil Evolsaurus esta carta va a ser esencial tenerla así que estén atentos para poder hacer los farmeos y todo eso luego de eso tenemos principio de septiembre un turista legendario exclusivo de evento aparecerá en el portal Carle, Carmín, común y corriente ya va a estar disponible para siempre y también van a poner una misión para obtener una de sus habilidades que después sacaron Operación Encubierta entonces para los que no lo tengan lo van a poder obtener y para los que quieran farmear un poco de sus cartas ya sea para sacar las prismáticas o para conseguir otras copias ya lo van a poder hacer siempre va, luego de eso tenemos principio de septiembre anuncio de la copa KC esto ya nos habían hecho el spoiler desde un poquito antes empieza a partir del día 8 de septiembre y termina el día 20 de septiembre la segunda fase es a partir del día 18 hasta el 20 ya saben como siempre hay 20 NDS al subir hasta el 20 ya consigues todas las gemas posibles y la última parte simplemente es para ver si clasificas o no para el siguiente campeonato mundial y aún no sabemos que van a hacer así que habrá que esperar y también durante todo el año ya hemos visto que en las copas KC vuelven a meter la Selection Box es posible que también pasen esta pero habrá que esperar a ver nunca ha pasado que en septiembre ponga la Selection Box entonces sería la primera vez luego, mediados de septiembre bingo de misión de la guía de turista completa el bingo para ganar gemas y la carta SR carbonedón vamos a ver que hace el carbonedón dice si esta carta batalla un monstruo de fuego durante el cálculo de daño esta carta gana 1000 de ataque solo durante el cálculo de daño vale, no sé por qué lo dice dos veces pero bueno este efecto la verdad es que está meh porque nada más tendría 1800 pero otro efecto dice puedes desterrar esta carta desde tu cementerio con boca de modo especial desde tu mano o deck un monstruo de nivel 7 o menor de tipo dragón que sea normal boca arriba en posición de defensa solamente puedes usar este efecto una vez por turno vale, este efecto si está muy bien entonces más bien quieres que este güey esté en el cementerio para poder invocar de modo especial desde el deck cualquier monstruo dragón digo, la única restricción es que tiene que ser de nivel 7 iba a decir Blue Eyes pero es de nivel 8 así que no se puede vale, de todas maneras está decente continuamos con las demás noticias mediados de septiembre crónicas de duelistas de 5DS lucha por la copa de la fortuna Yusei se dirige a la ciudad para recuperar a su dragón de polvo de estrellas de su rival Jack Atlas sin embargo bueno, esta es la primera crónica de duelistas de 5DS y también nos dice que nos van a dar la nueva carta UR Caracol Psíquico y al derrotar al rey de los duelos podremos recibir la habilidad de Akisa Isinski una nueva habilidad luego les investigo cuáles habilidades quedan para Akisa y se las pondría en el Discord o en la descripción del video pero bueno vamos a ver lo que hace el Caracol Psíquico dice paga 800 puntos de vida y selecciona un monstruo boca arriba de tipo Psíquico que controles ese monstruo puede hacer dos ataques durante cara Battle Phase esta carta no puede atacar en el turno en que activaste este efecto y bueno el efecto no es la gran cosa pero los Psíquicos generalmente quieren pagar puntos de vida entonces me imagino que va por ahí la cosa pagar puntos de vida para eso lo único más que necesitas tener a este y a otro entonces lo bueno es que es un monstruo 4 estrellas 1900 te sirve como Pitdown para los que no tengan tantas cartas así pues les va a servir y también como podemos farmearlo tal vez nos den la opción de pasarlo a prismático así que para deck de autoduelos va a estar bien y luego de eso nos vamos a mediados de septiembre expedición de duelos avanza por la mazmorra y lucha para obtener recompensas como tickets de cartas y gemas no nos dicen que nueva carta nos van a dar pero esperemos que esta vez si sea una nueva carta no como el mes pasado que repitieron varias cartas y luego tenemos finales de septiembre se acerca una gran actualización la puerta al nuevo mundo se va a abrir en duelings siempre que dicen esto es por la salida de un nuevo mundo ya todas las filtraciones nos dicen que el nuevo mundo tendría que ser sexal así que ya con esto confirmamos que si en septiembre va a salir sexal y bueno aparte lo último que dice es problemas con los textos de las cartas esto es como la frase del nuevo mundo me imagino que es por la escritura astral astral tiene sus propias letras entonces me imagino que a eso es lo que va esta frasecita pero bueno ustedes me corregirán si me equivoco con este vale y luego de eso ya se acabó van a ver un poco más de campañas y expresiones para funciones pero bueno eso no sabemos exactamente qué vaya a hacer y así para los que preguntan y cuándo crees que va a ser la salida de este nuevo mundo pues es la única cosa que sale a finales de septiembre generalmente final de septiembre es a partir del día 20 lo raro es que el día 20 acaba la copa KC y me imagino que al acabar la copa KC empezaría lo que es las crónicas de duelistas pero también está raro que este día a mediados de septiembre pero eso sí sabemos sí o sí que este mediados de septiembre es ya casi al final de mediados entonces ya sea que empiece uno o dos días antes que termine la copa KC que no creo estoy casi seguro que va a empezar hasta que termine la copa KC entonces después de eso empezaría este evento lo cual significa que por lo menos por lo menos va a durar seis o siete días entonces lo más temprano que puede llegar Sexal en Nuevo Mundo es el día 26 27 pero bueno de todas maneras sabremos si va a salir ya que estemos un poquito más cerca de todas maneras como ya les había dicho antes a partir del día 21 en adelante ya es territorio para Nuevo Mundo y listo eso ya todo por las noticias de septiembre sé que no son tantas pero bueno tenemos una copa KC que se consume la mitad del mes pero por lo menos ya tenemos la confirmación del Nuevo Mundo para septiembre al parecer COVID no pudo frenar esta salida del Nuevo Mundo va pues eso sería todo por mi parte muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye chau 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 ¡Gracias!